Hoy en nuestro segmento Caras de la Hípica vamos a conocer a una persona que es muy polifacética, es comunicador, periodista, escritor, fotógrafo, narrador, o sea, un montón de cosas hace él. Y lo tenemos hoy aquí con nosotros contándonos muchas experiencias y muchas anécdotas que ha tenido a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, y más que miembro también del Salón de la Fama, como lo ves en el hipismo, reconocida figura definitivamente, guardamos ese gran respeto y lo admiramos mucho, lo apreciamos, lo sentimos como miembro de nuestra familia, también de la familia Rosemena, porque hemos compartido muchos eventos aquí del Caribe, también hemos compartido experiencias, así que ha estado con nosotros en muchos momentos interesantes de nuestra carrera, lo admiramos y exhortamos a que siga adelante en esta gran profesión. Y vamos a conocer hoy en Caras de la Hípica a Joe Bruno. Periodista, historiador hípico, comentarista y narrador de carreras son algunas de las cualidades que describen a nuestro invitado. Hoy en Caras de la Hípica, desde Puerto Rico nos acompaña Joe Bruno Ortiz. Conozcamos un poco más acerca de esta reconocida figura del hipismo internacional. He tenido la bendición de lograr hacer realidad el sueño que siempre tuve desde pequeño, de trabajar para lo que me apasiona, que es el deporte hípico. Joe Bruno es una persona tranquila, una persona responsable, muy serio. Eso yo creo que fue inculcado desde la casa. No soy amigo de los errores, soy perfeccionista. Quizás no al extremo, pero sí rayando casi a los extremos. Y no es que no esté exento de cometer errores, porque sí, lo puedo cometer. Pero trato de evitarlo en lo más que pueda. Soy una persona de poco hablar en muchas ocasiones. Puedo decir que quizás tímido. Pero cuando se trata del trabajo, pues no vacilo. Es cuestión de tratar de dar el máximo con todo el empeño posible. Hacer todo lo mejor posible que esté a mi alcance. Soy una persona que me gusta ayudar a los demás. Yo los dejo que corran hasta que los veo que están llegando al borde del precipicio. Y entonces les hago así, ven acá. Y los ayudo. Nunca le digo no a quien solicita ayuda. Y siempre estoy dispuesto a dar la opinión, tratar de que sea lo más certera posible, en ánimo de poder ayudar a quien solicita esa asistencia. Joe posee una larga trayectoria en los medios de comunicación social. Ha tenido experiencia en radio, televisión, prensa escrita, fotografía. Y actualmente cuenta con su espacio digital Estudio Hípico con Joe Bruno. Pero, ¿cómo nació esta pasión? ¿Y qué lo motivó a inclinarse por el mundo de la hípica? Pues la pasión por la hípica nació en mí desde niño. Mi papá siempre ha sido seguidor del deporte hípico. Nunca estuvo ligado al deporte directamente, nada más como aficionado. Y por ahí empezó. Yo cuando tenía 10 años de edad, pues ya uno más o menos va creando el pensamiento de hacia dónde uno dirigir, las preferencias y los gustos hacia cosas que llamen la atención. Y la hípica me llamó mucho la atención. Especialmente por el desarrollo de la carrera, la velocidad, el colorido. Yo asistía con mi papá al hipódromo en Puerto Rico, pues más o menos desde los 8 o 9 años. Pero no veía a la hípica con interés. Simplemente, pues, estar allí ni siquiera tengo gran recuerdo de esos momentos. Sí. Años después, cuando ya uno va adquiriendo conciencia de tener unas preferencias a ciertas cosas, pues ahí tuve el deseo de darle seguimiento a la hípica y ya desde los 11 años estaba haciendo apuestas. Así que gracias también a un tío, hermano de mi papá, con quien nos escapábamos mi hermano y yo al hipódromo. Íbamos supuestamente a unas canchas de tenis en San Juan a jugar tenis, pero no, donde íbamos era al hipódromo. Y después cuando regresábamos a la casa nos decían, no le digan a su mamá que estaban en el hipódromo conmigo. Pues ahí poco a poco fue comenzando todo. De hecho, mi tío fue quien me enseñó a leer el programa oficial, a interpretar la publicación de pasadas actuaciones. Y ya a los 12, 13 años ya yo sabía leer las pasadas actuaciones, jugaba a caballo. Y trabajé luego asistiendo al propietario de una, lo que llamamos en Puerto Rico, agencia hípica, que en otros lugares se llaman centros hípicos. Y yo era prácticamente el que trabajaba la agencia a mis 15 años, 16 años. Y ahí pues poco a poco fui ganando más interés por tener un acercamiento mayor hacia el deporte. Al mismo tiempo pues tenía también atracción hacia lo que eran las comunicaciones, lo que son las comunicaciones. Y tuve la bendición, por decirlo así, de que pude combinar ambas pasiones. Y aquí estamos haciendo ruido ya hace 35 años. Bien, a mí me motivó ser periodista, ver la forma en que los reporteros en televisión hacían su trabajo. Me llamaba la atención. Son de esas cosas que quizá no puedo dar una respuesta concreta a esa pregunta, porque yo puedo decir que desde que cursaba el octavo grado de la escuela intermedia, pues tenía ese deseo por la noticia y realmente no sé por qué. Yo leía periódicos. A mis 9, 10 años buscaba el periódico que llegaba a la casa y me sentaba especialmente a leer la sección de deporte. Y me mantenía al tanto y en una ocasión quizá fue lo que encendió la chispa. Mi maestra de octavo grado era la que me utilizaba para leer alguna cosa que ella quisiera que se leyera. Me pedía que me parara al frente, leer alguna noticia de periódico. Siempre en la escuela, en el curso, había una directriz que era que los estudiantes debían buscar una noticia de periódico y leerla y explicar por qué le llamaba la atención esa noticia. Y siempre ella pedía que yo la hiciera primero. Y no sé, pienso que, de hecho, ella me hizo un comentario ante el grupo que le gustaba como yo leía, le gustaba mi interés por las noticias. Y por ahí siguió, yo creo que ese fue el punto de partida de eso. Mi interés primordial cuando estaba en la escuela secundaria era ser actor. Yo fui actor principal de una obra de teatro con la que la escuela en la que yo estudiaba participó en unas competencias. Sentía el deseo de estudiar drama a nivel ya universitario, pero lamentablemente no se dio. Y entré a estudiar comunicaciones, que es algo que más o menos está ligado, y que me llamaba también mucho la atención, practiqué en radio. Y al llegar al hipódromo, tuve el deseo de ver cómo era la transmisión de radio del hipódromo entonces, que solamente se transmitían en días de semana, la televisión era solamente para los domingos. Y quería ver cómo era la dinámica de la transmisión de radio, que yo la escuchaba todos los días de carrera. Ya el mantenedor principal me conocía, porque en ocasiones yo me comunicaba con él vía telefónica para que le mandara un saludo a mi mamá, para que le mandara un saludo a mi hermano, que cumplía años, etc. Y yo me identificaba por mi nombre. Y entonces, cuando llego a la cabina de radio, ya él sabía quién yo era, aunque no me había conocido personalmente. Y cuando me voy a retirar de la visita que hice, yo al mismo tiempo estaba tomando un curso de locución, de hecho. Pues él me hace el acercamiento indicándome de que deseaba ayudarme, que ella estaba mayorcito y que deseaba darme la oportunidad de por lo menos practicar y eventualmente ser uno de sus sustitutos. Y tuve la fortuna y la bendición de que así fue. Sin duda, Joe cuenta con una vasta experiencia en diferentes ámbitos de la comunicación y del hipismo. Pero siempre hay momentos memorables que se atesoran y dejan huellas. Bueno, son muchos. Llevo ligado al deporte hípico 35 años, desde que comencé a los 18 años de edad. Como maestro de ceremonia en las premiaciones, en el entonces hipódromo de comandante. Yo te diría que haber narrado el Kentucky Derby Pod primera vez para una transmisión que se hizo para las comunidades hispanas en los Estados Unidos y producida por el hipódromo Churchill Downs. Fue una transmisión en español. Le encargaron la producción a un caballero que se llamaba Shelby Whitfield, de la compañía de producción Premier Radio. Y eso se dio por casualidad porque yo interesaba narrar el Derby, pero para mí una transmisión directamente a Puerto Rico. Cuando llamo al hipódromo, me indican que hay una persona que tiene los derechos. Y entonces me comunican con esa persona. Él me pide una cinta, cassette, demo, con narraciones de carreras que yo haya hecho en Puerto Rico. Se lo envío y a los tres días, ya lo había recibido, lo vio, me llama enseguida y me dice que estaba contratado. Y esa transmisión, que se hizo por tres años consecutivos, bajo su producción. La primera fue con Ángel Tomás Junior Cordero y las otras dos con Jorge Velázquez como comentarista. Esa primera vez, pues, cuando regresé al hotel, recuerdo que... Disculpa, me emociona porque... Llegué al hotel y... Me puse de rodillas y le agradecí a Dios. Siempre que hablo sobre eso, me emociona. Porque... Como hípico... Había logrado un sueño de estar presente en un Kentucky Derby. Y como comunicador, pues, también. Y me puse de rodillas en la habitación. Y le di las gracias a Dios. Yo pienso que... Ese ha sido parte del porqué. Y lo digo con toda humildad. Las cosas me han ido bien. Porque siempre he tenido a Dios presente en todo lo que hago. Así que eso fue lo que... Esa es la experiencia que más me ha marcado. A lo largo de tantos años, existen muchas anécdotas que forman parte de la vida laboral de Joe Bruno. Hoy nos comenta una de estas. Bueno, son varias las cosas que me han pasado. Yo diría que narrando carreras, en una ocasión... Nombré un caballo con el nombre de otro que estaba en su cuadra. Y el nombre que yo mencionaba era uno totalmente distinto. O sea, lo confundí. Son cosas que pasan. Yo diría que esa es una de las que se puede publicar. La narración de carreras fue algo que despertó su interés desde muy temprano. Y no fue complicado para él porque practicaba desde su casa. Y poco a poco fue tomando experiencia. Hasta que se le presentó la oportunidad de ser el narrador oficial del Hipódromo Camarero. Bueno, lo primero es que agradezco a la gerencia del Hipódromo por haberme seleccionado para sustituir a Norman H. Dávila. Es una experiencia grande. Es una responsabilidad grande. Y cubrir esos zapatos, pues... Yo no creo que lo vaya a hacer, poder cubrir los zapatos de Norman. Pero, claro, trato de hacer lo mejor posible, como ha sido siempre en mi norte. Y por el tiempo que Dios me dé salud y la bendición, estaremos ahí. Y solamente espero, ¿verdad?, que sea del agrado de todos los que siguen la hípica en Puerto Rico, que siguen la hípica a nivel del Caribe. El trabajo que hacemos, pues, lo hacemos como de todo corazón, con mucha pasión. Y espero, ¿verdad?, estar pronto. Varios añitos más, dando candela por él. El domingo 7 de julio de 2024, se llevó a cabo la ceremonia donde Joe Bruno se incorporó al Salón de la Fama del Hipismo puertorriqueño, lo que considera una gran responsabilidad. Constancia, disciplina, dedicación, han sido claves para el éxito en la vida de Joe Bruno, al igual que el apoyo de su familia que ha estado para él en todo momento. ¡Gracias! 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 Un saludo cordial para Ípica al instante y todos sus seguidores. Muchísimo éxito, muchas salud y bendiciones hoy y siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!